Hola, yo soy Leonardo Ortiz Gris y los invito a que vengan a ver la obra ¿Cómo se llama? Así se llama. La obra se llama ¿Cómo se llama? Es para toda la familia, es una historia de un hombre que ha perdido algo pero que no sabe cómo se llama. Entonces, me gustaría que vinieran a acompañar a este hombre en su recorrido para ver si encuentra eso que siente aquí adentro y que no sabe cómo se llama. Es una obra para toda la familia. Van a entender y van a comprender qué pasa con la tristeza, ¿no? Es un tema que habla sobre la tristeza, sobre la pérdida y qué pasa cuando alguien pierde a una persona, a alguien muy querido qué pasa aquí adentro y cómo se puede transformar esto sin negarlo, sin ocultarlo, ¿no? Entonces, es como... es una historia que habla de eso de lo que tiene uno aquí adentro y que de pronto no sabe qué es tristeza que no sabe qué la tristeza habitó y cambia su entorno. Entonces, vengan a verla, conozcan, vengan a ver buen teatro, Teatro de Limpa. Son precios accesibles. Está muy cerca el metro auditorio. En fin, hay muchísimas, muchísimas cosas para que ustedes puedan venir al Teatro de Limpa. Gracias. No, 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 no.